...de Otegi apoyando los presupuestos. Pues mire, hemos trabajado mucho en este país por la normalización democrática. Aquellos que tenemos además un recuerdo de la clandestinidad en la dictadura, con la mentalidad que algunos incorporan hoy a la democracia, la transición hubiera sido imposible. Nos llamó mucho la atención que, por ejemplo, hay un momento que todos recordamos, en el golpe de estado del 81, una escena del señor Carrillo con Gutiérrez Mellado. Dos personas que confrontaron, bélicamente incluso, en la guerra civil. Aquello nos llamó la atención de cómo es posible, en ese momento, poner en valor el sentido de la democracia. Hoy eso es imposible, es imposible, es imposible. Podemos aceptar que una fuerza esté en el Parlamento, pero no normalizar su actuación es que es incomprensible. Y tenemos que valorarlo, porque quien ha ganado es la democracia. Es la democracia. Pues los presupuestos, obviamente, es una gran oportunidad para este país, que va a dar impulso, y son necesarios para plantearnos la recuperación económica. Va a depender de más cosas. Pero yo creo que si generamos un nivel de certidumbre respecto de la vacuna y el control de la pandemia, y todos estos recursos somos capaces de ponerlos en marcha, yo creo que tenemos esperanzas. Gracias, ministro. Cuidado.